2023 fue uno de los mejores años para la industria del videojuego, por lo que la expectativa para este 2024 es alta, muy alta. Y al parecer, el año entró con todo, pues estos son algunos de los títulos anunciados para este enero 2024. Laika es un metroidvania que pronto traería una reseña completa al canal, pues desde ya apunta a ser uno de los mejores títulos indie. Aquí controlaremos a una coyote que se desplaza en una motocicleta, donde deberemos explorar un mundo post apocalíptico en el que iremos desbloqueando nuevas zonas. Vaya, lo típico de todo metroidvania, pero con la particularidad de que toda la jugabilidad es utilizando la moto. Una propuesta atrevida e interesante que desde ya está recibiendo muy buenas notas. La versión de Nintendo Switch es la que será lanzada este mes, pero el juego ya está disponible en todas las plataformas desde finales del 2023. La última entrega de la saga Momodora. Aquí controlaremos a Momo, en una misión por salvar a su pueblo de una invasión demoníaca ocasionada por el toque de una campana. Eventos que tienen lugar 5 años después de Momodora 3. Este es un título de acción y aventura cuyo gameplay se centra en los combos cuerpo a cuerpo, y que si has seguido la serie Momodora disfrutarás enormemente, y que además nos presenta un estilo en pixel art muy bien trabajado que recuerda grandes obras de la época de los 16 bits, y que también pronto te estaré trayendo en reseña al canal junto con el resto de la saga. El juego está disponible en Steam desde el día 11 de enero. World Hospital es un juego con una propuesta muy interesante, pues se trata de un título donde deberás gestionar un hospital, pero no cualquier hospital. Tu misión aquí será la gestión de un hospital en el campo de batalla de la Primera Guerra Mundial, salvando vidas de cientos de soldados que han sido heridos en el campo de batalla de algún modo. Este será un título que plantea un giro a los juegos de gestión, y que luce bastante prometedor, sobre todo si te gustan ese tipo de juegos. Lo tendrás disponible para PC, Play 5 y Xbox Series el 11 de enero. No podía hacerlo, señor. El agua y el olor de la muerte son amigos que siempre te dirán. Dreadout 2 fue lanzado originalmente en el 2020, pero en este mes nos llegará la versión para la híbrida de Nintendo, permitiendo llevar el terror a todas partes. Esta continuación de Dreadout inicia justo donde terminó la primera parte con el escape de Linda, quien tras varios meses de terapia y de recuperarse de lo acontecido, vuelve a la escuela. Sin embargo, ahora es sospechosa de la muerte de sus amigos, por lo que ahora es rechazada por todo el mundo, y no conforme con ello, pronto se verá acechada por una entidad aún más terrible que los demonios que derrotó en el bosque en la primera entrega, pues estos no eran más que los esbirros de este ser, quien ha tomado no solo el bosque, sino que ahora se ha decidido a tomar absolutamente a todo el pueblo, siendo nuestra misión derrotarle pues de nuevo, somos los únicos que podemos hacer algo al respecto. Un título que si bien no es una maravilla técnica, sí puede resultar en una buena experiencia para los amantes de terror, sobre todo por la bien elaborada historia que nos plantea, y que estará disponible en Switch el 18 de enero. Además, ya está disponible en todas las demás plataformas, incluyendo PlayStation 4 y Xbox One. Segunda entrega de la saga Tourney Boy, donde controlamos a Nabolino. Un pequeño nabo cuya misión en la vida es cometer delitos. En esta segunda entrega, Nabolito se unirá a una pandilla, para así llevar a cabo el mayor robo de la historia, el cual será el banco central. Sin embargo, esto no es sencillo, por lo que debemos enfrentarnos a la policía, al equipo SWAT, a los guardias, etc. Este es un juego de acción centrado principalmente en la comedia, cuya jugabilidad está tomada de títulos como The Building of Isaac, pero con elementos de exploración como los juegos clásicos de Zelda en 2D. Una de las sagas de la gran nene más infravaloradas en la época de la Nintendo DS y la Wii fue la saga Anodal Code. Sin embargo, tanto la crítica como los afortunados que pudieron conocerla, coincidieron en algo. Es una gran saga. Esta consta de dos aventuras gráficas, el primer título lanzado para la Nintendo DS y su secuela lanzada para la Wii, donde en la primera entrega conoceremos a Ashley, quien de repente ha recibido una carta de su padre en su cumpleaños número 14. Sin embargo, su padre había fallecido unos años atrás, por lo que Ashley se lanza a descubrir qué está detrás de esta miseriosa carta. Y en su secuela se narran los eventos ocurridos dos años después de la entrega original, donde Ashley comienza a tener recuerdos de su madre, así que se une a otro joven quien también está buscando información de su padre, por lo que ambos comienzan a investigar qué hay en este lugar que está provocando estos recuerdos y qué es lo que pasa en las cercanías del lugar. Una demo de este juego se liberó poco después de su anuncio, por lo que ya puedes probarlo, y el avance se pasará a la versión completa si es que la adquieres. ¿Qué razones podrá descubrir a Ashley? No se que sucedió. Se supone que la llevaría con los luciérnagas y me iría. Gracias a ella, iban a poder desarrollar una cura. El problema... ¡Santo cielo! ¡Doctor! ¿Qué estás haciendo aquí? Era que moriría. De la segunda parte de The Last of Us no puedo decir mucho, pues ríos de tinta se han escrito acerca de este juego, y ya todos lo conocemos. Este es el mismo título que se lanzó en la Play 4, solo que con algunos retoques para aprovechar las capacidades de la actual generación de PlayStation, añadidos como el modo de supervivencia o una mejor calidad gráfica. Un título que todo videojugador debe terminar al menos una vez en su vida y que ahora también está disponible para PlayStation 5. ¿Por qué no empiezas con el discurso que preparaste y acabamos con esto? El estilo retro no solo se queda en los plataformeros en 2D. Graven será un título de acción y aventura medieval en primera persona, solo que tiene un estilo gráfico muy al estilo de los 90. Aquí encarnamos a un cura desterrado por un crimen del pasado, y tu misión será la de destapar el engaño que envuelve a dicho crimen. Este juego promete más de 30 jefes, además de ser una buena dosis de acción, aventura y resolución de puzzles. Si jugaste la saga de Exen, entonces ya podrás darte una muy buena idea. El juego estará disponible este mes para todas las plataformas, aunque en PC está disponible desde hace un par de años. A blameless convicto. An innocent victim. A devotion tested against itself. ¡Te inscribes! A rationalidad de la cowardice debe agendar a la fe... ...de corredor. ¡Graven! Haul es un título táctico por turnos, cuya estética de dibujos a tinta, su historia y sus mecánicas han hecho que este título lanzado en noviembre de 2023 en PC esté nominado a los premios de Steam y este mes estará disponible en PlayStation 5 y Xbox Series. Un juego al que le he estado dedicando algunas horas desde hace aproximadamente un mes y debo decirte que su estilo gráfico y su historia realmente valen mucho la pena. Y he entendido el por qué está nominado a los premios de Steam y mira que yo no soy de RPGs tácticos, pero este sí puedo recomendarlo muchísimo. Otra saga de la que se han escrito Ríos y Ríos y Ríos de Tinta y encontrarás miles y miles de videos en YouTube. Y no en vale pues la saga Isaturni es una saga de juegos bastante buena, sobre todo si te gustan las aventuras gráficas. Y para este mes tendremos la saga completa relanzada para Nintendo Switch, Play 4, Xbox One y Steam. Si nunca has jugado una aventura gráfica, también te los recomiendo mucho. Pues aunque pueden tornarse un trato sencillos, la verdad es bastante entretenido sobre todo a la hora de resolver los misterios y los puzzles que te pone el juego. Y cuando menos te des cuenta, ya estarás gritando ¡Objection! 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 Este título es uno de los que pronto estaré trayendo al canal, pero mientras tanto te diré que estamos ante una joya oculta del indie que fue lanzada en 2018 en Steam y posteriormente llegó a Xbox One y a Switch en 2020. Básicamente este es un título de acción y aventura. Sí, es un Metroidvania, pero uno de los que vale la pena pues la aventura divierte gracias a que es muy frenético en sus batallas. Y esa es la diferencia con el resto de títulos de este estilo, pues aquí no prima la exploración, sino el combate, por lo que la cosa no es fácil, aunque sí es algo breve. Un gran juego que este mes ya estará disponible en absolutamente todas las plataformas. ¡Fuera bleeda! ¡Fuera bleeda! ¡Fuera bleeda! Segunda y última entrega de esta saga Under Night, una saga de juegos de pelea que sorprendió hace algunos años cuando salió su primera entrega, gracias a unas mecánicas que, si bien son profundas, también son simples de entender, lo que da pie a batallas con una gran cantidad de combos muy vistosos y muy satisfactorios de ejecutar, y esta nueva entrega agregará aún más mecánicas y estrategias para cada uno de los luchadores, aparte de que ahora sí tendremos Rollback Next Code, por lo que las partidas online están garantizadas a ser muy satisfactorias. El juego estará disponible en Steam, Play 4, Play 5 y Nintendo Switch. Uno de los que promete ser contendiente al GOTY de este año, nueva entrega de la saga Yakuza, donde tendremos a Gran Kazuma Kiryu de vuelta y ahora se juntará con Ichiban Kazuga, en un juego de rol que promete ser enorme, ya que estará ambientado tanto en Hawái como en Japón, por lo que este juego pinta para darnos horas y horas con todo el contenido que SEGA ha prometido. Un título que como mencioné, seguro estará considerado para competir por el GOTY, veamos si al final tiene la calidad para hacerlo. El juego estará para Play 4 y 5, Xbox Series 1 y Steam. Se forman para ser la gran aventura todavía. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Shall ya! ¡Shall ya! The combat system where characters do get out. In action packed RPG battles will get your blood pummeled. You can use your character during their turn. Take full advantage. to your enemies position to obliterate them. Kazuma Kiryu is back and ready to run. And he's got plenty of tricks up his lead. ¿Qué puedo decir de esta mitiquísima saga de peleas? Este mes tendremos con nosotros finalmente su octava entrega, que se dice en redes, tendrá el mejor modo de historia de toda la franquicia. 16 escenarios, 32 peleadores y nuevos modos de juego hacen que el hype por esta octava entrega esté por todo lo alto, pues seguramente estamos ante el que será el mejor Tekken de todos, y quizá el mejor juego de peleas de la actual generación. Estará disponible para Play 5, Xbox Series y PC. El esperadísimo retorno del príncipe después de muchísimos años de espera por una nueva entrega de esta franquicia. Solo que en esta ocasión el título será un estilo Metroidvania, pero tranquilo, que las primeras impresiones que han sido reveladas indican que probablemente estamos ante el mejor Metroidvania de la historia. Y no es para menos, ya que Ubisoft ha tomado mecánicas prestadas de varios titanes de la industria, y los han incorporado junto con mecánicas que recuerdan a la trilogía de las arenas. Así tendremos mecánicas como el parry de Sekiro, las persecuciones de Metroid Dread o el control de Hollow Knight. No te hablaré más de él, pues ya estoy preparando una review completa, ya que el regreso del príncipe lo merece. Pero solo puedo terminar diciéndote que estamos ante el lanzamiento de un clásico instantáneo que espero nos traiga de vuelta a esta saga mítica. Y lo mejor es que el juego estará disponible en todas las plataformas. Y bueno, estos son los lanzamientos que están programados para este mes de enero, que como ves arranca con todo, y va a buscar elevar aún más la vara que dejó en 2023. Así que ve juntando tus cambios, tus quincenas, tus mesadas o domingos, porque desde ya tendremos muchas cosas muy interesantes que probar. Y si me faltó alguno por mencionar que tú sepas que se lanza este mes, no dudes en mencionarlo aquí abajo en los comentarios. Así complementamos esta lista y no nos perderemos de ningún título que sea lanzado. Muchas gracias por haberme visto, sígueme para más datos, reviews y trucos. Yo fui Alex, y nos vemos en el siguiente video. See you later! ¡Gracias!